No, ocho, ocho, si no, ocho, así, nueve, nueve, diez, diez, once, 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 doce, doce, trece, trece, a ver si ya. ¿Quién empieza? Ella por el bien, yo por el bien. Uno, dos, espérate aquí, se ve al fondo. Uy, perdón. Dos, ahí está. Dos, yo voy, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, doce, se la lleva. Vas. Vas. Uno. No. Voy yo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Qué te pasa? No te las llevas por tramposas. ¿Por qué? Yo iba ella. Yo iba. Se acabas de tirar este, dice, le hiciste seis y luego siete. Ese no vale. ¿Por qué me tengo que grabar solo a mí? Vas tú. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué? Voy yo. Ni ve ella porque dije cuatro, cinco, seis. No, porque vamos así. A ver, ya. ¿Quién empieza? Tú. Ah, sí, ¿verdad? Tú. Uno. Vas. Uno. No, vas tú. No, vas tú. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. No, tú. Nadie me ganó. No, no, ella ganó. Te toca. Tramposas, uno. ¿Sigo yo? Sí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uy. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro ¡Uy! ¡Está muy malo! ¡Igual! ¡Órale! Va Uno ¡Ay, pero también no te enojes! Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Sí Diez Vale ¿Uno? Uno Dos No pide que se va a hacer un nuevo video Uno Tres Tres ¿Sí? Sí Cuatro Cinco Seis Siete ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No me he visto! Oye, sí me dolió a mí también A mí van Me han enseñado manos ¿Ves? Ahí está ya Uno ¡Ay, pero también no te enojes! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Ay! Llegame bien, ya ganadora Ya tú no me quedas Mi mano Va, uno Más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Gané Nueve ¡Ay no! ¡No me sacó un montón de maldiste! ¡Ja, ja, 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 ja! Es mi trampa Se acabó Mal hizo No me sacó un montón de maldiste! No me sacó un montón de maldiste! Tres